...el tema allí de turismo y vamos a hablar sobre transporte informal en nuestra región Lambayeque y principalmente en la ciudad de Chiclayo. En el transcurso de la semana, ya el presidente de la Coordinadora Regional de Transporte, el señor Wilson Miñope, hacía mención de que él considera que el trabajo que viene realizando la municipalidad es deficiente, es la palabra que él utilizó, y considera que existen ya puntos críticos, sobre todo para paraderos informales que son alrededor de 40, que ya están identificados, pero la municipalidad no se da abasto, en la práctica no hace lo suficiente para que esto se radique, y para eso está con nosotros, para conversar a detalle, uno relacionado a su frase, y sobre todo cómo ve esos 14 meses de la gestión de la alcaldesa Janet Cubas. ¿Cómo está, señor Wilson Miñope? Gracias por acompañarnos. Un domingo en Política y Poder. Buenos días, buenos días, todos los días, todos los días en el programa. Yo quiero empezar antes con lo que comentaba de tu entrevistado anterior, del tema de turismo en la región Lambayique. Es un tema muy importante, en donde nuestro sector tiene mucho que ver, porque somos los que transportamos a la ciudad, pero sentimos que al gobierno regional no le interesa aparentemente trabajar con los operadores de transporte, y esa es una queja pública que la hago aquí en tu programa, porque el transportista va a diferentes puntos de la ciudad, a diferentes zonas del sector interurbano, en donde hay incluso atractivos turísticos que no son fomentados por esta área que es el tema de turismo. Y si hablamos ya, pues no solamente de tener una revista, es tener un plan integral para que Chiclayo, como lo son otras regiones, sea una potente ciudad turística, porque tenemos bastante tema ahí por hacer. Bueno, la entrevista ya está colgada en YouTube y nuestras redes sociales, y justo llegamos también a ese punto sobre que el sentido de hacer turismo en la región Lambayique tiene que ser integral. Él decía que un punto inicial es hacer, ya tener las vías para que el turista llegue a la región Lambayique, yo le decía el ornato, es importante trabajar con municipios, obviamente el transporte, y lo que él decía es que, claro, son pasos que involucran trabajos de grupos mayores, desde su área tiene esas iniciativas, que no está mal, pero sí, el gobernador regional sí tendría que ponerle mucho más énfasis para que las iniciativas desde turismo vayan mucho más allá. Y eso implica involucrarnos a ustedes como transportistas, que como usted me hace saber, pareciera que por ahí el trabajo no está un poco acelerado. No hay trabajo todavía, de hecho, por ahí, y la intención creo que también nuestra, porque ya hay algunas señales, algunas empresas que empiezan a cambiar su forma de trabajo, como es la uniformización de los conductores, presta una mejor imagen para el turista, ¿no? Pero esto no es fomentado, y ahí vamos al punto que vamos a comenzar ahorita, el tema de la informalidad, ¿no? Así es, vamos a llegar también al punto sobre los trabajos a largo plazo que deberían también tomarse en cuenta en turismo, perdón, en transporte, que es justamente el turismo, ¿verdad? Pero vamos a aterrizar a una realidad mucho más próxima y tiene que ver con las declaraciones suyas sobre el rol de la Municipalidad de Chiclayo sobre el transporte informal. Usted ha dicho que son 40 paraderos informales, de los cuales ya se tiene conocimiento en los medios de comunicación, en las instituciones, y la principal institución que le toca resolverlos o en todo caso erradicarlos, es el municipio y ese trabajo aún no está hecho. Mira, ha habido en el transcurso del año pasado, nosotros lo que hemos hecho es expresar nuestra disconformidad por el tema de la informalidad, que a raíz de la pandemia se ha agudizado, pero ya la pandemia acabó hace dos años, y si bien es cierto, ya los entes gubernamentales tienen que tomar acciones inmediatas y severas contra la informalidad, porque no se toman esas acciones si no se ve. Por eso es que podemos hablar de una fiscalización deficiente en cuanto al tema de la erradicación de la informalidad, porque vemos informalidad en pleno centro de Chiclayo, nosotros hablamos probablemente ya de la plaza de armas que también está llenando para Lamballegue, como lo hemos observado en algunas ocasiones, y eso es realmente preocupante, porque en nuestra ciudad en la práctica no hay principio de autoridad. Esto, el tema municipal, nosotros lo venimos los que están... ...de hace mucho tiempo. Alcalde que viene, no le interesa dotar la logística para que esta gerencia pueda hacer un trabajo correcto de fiscalización. Veíamos el año pasado que tenían un promedio de 20 o 30 fiscalizadores divididos en dos grupos, pero con 15 personas o 10 personas, ¿qué vas a poder fiscalizar? Entonces, sumado a ello vino el tema de la salida de estos fiscalizadores por el tema del contrato indeterminado mal firmado supuestamente en la gestión anterior, que agudizó que ahorita, por ejemplo, tenemos en campo un promedio de 6 a 4 inspectores por turno para toda la ciudad de Chiclayo. Teniendo en cuenta que de acuerdo a las facultades en materia de transportes, que fiscaliza el transporte público, es la gerencia de transportes a través de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Se suma a ello la gran indiferencia de la Policía Nacional del Perú. Tenemos un grave problema en este momento, que a los que somos formales, entre comillas, quiero decir entre comillas porque al no otorgarnos una autorización de un paradero o al no resolver nuestro procedimiento dentro del plazo establecido, nos lanza también a la informalidad. Y esto que ha generado, que a inicios de este año, hay denuncias de malos efectivos policiales que han ido a estar cobrando en los paraderos. Y observamos, por ejemplo, el día jueves, que salieron a hacer un trabajo de campo con la sugerencia de transportes que había vehículos en una zona no autorizada para hacer servicio público. Vinieron los inspectores para intervenir el vehículo y conducirlo al depósito porque es lo que le requería la sanción en ese momento. Vino una policía de tránsito y solamente le puso una papeleta y ese informal se fue. En la vista y paciencia del funcionario de transportes y nosotros que estábamos en la parte del frente mirando. Entonces, eso preocupa, ¿por qué? Porque no hay, aparentemente, la coordinación de parte de la policía. No existe la intención porque todo lo que se rumorea, lo que se dice en las calles, se comprueba con ese tipo de acciones. De que estarían dándole bolsas de dinero a la Policía Nacional del Perú. Y eso es lo que la informalidad está manejando hoy en la ciudad de Chiclayo. Bueno, sumado a ello, como te digo, la falta del principio de autoridad. ¿Y por qué hablamos de una fiscalización deficiente? Porque como lo digo a un inicio, no podemos hablar de fiscalización con seis inspectores municipales. La decisión política o administrativa que tiene que tener la municipalidad de Chiclayo, en este caso para fiscalización, es dotar de todo el aparato logístico de esta gerencia de transportes para que nosotros con razón y con mucha más fuerza podamos reclamarle a los funcionarios de la gerencia de transportes porque no hacen una correcta fiscalización. Pero nosotros vamos a reclamarlo y dice, pero si tengo cuatro inspectores, seis inspectores, hacemos lo que podemos y es entendible. Pero ¿desde dónde viene la disposición? Desde la gerencia general, en este caso, ¿no? Porque hay una línea administrativa que tiene que seguirse, ¿no? Y hay un responsable que es la gerencia general que para mí no está funcionando todo el año pasado y lo que resta de este año. No existe aparentemente la política de poder solucionar porque pareciera que más les convide estar en la informalidad, en el caos, porque eso da mayores réditos económicos y políticos. Ahora, también podría ser que el problema sea presupuestal, es decir, la municipalidad puede usar eso como argumento, porque, claro, estamos diciendo que no existe una política clara para poder resolver el transporte informal, pero también, si es que aún no han podido hacer las convocatorias, como usted hacía mención, tal vez el talante esté allí en no tener presupuesto y eso significaría que no ha habido un balance apropiado para este año 2024. A lo que yo te decía en la antesala de esta reunión, es que durante todo el año 2023 entendimos que probablemente el alcalde que ingresó, ¿no?, trabajó con el presupuesto del alcalde que se fue. En este caso, Yanet Cubas trabajó con el presupuesto que le dejó Marco Gás. Y entendemos que a veces las cosas se dejan amarradas porque es una mala práctica política en nuestra ciudad y que es una maldición que tenemos, ¿no? Pero si ya todo el año pasado yo sé que no tengo el presupuesto, pues empiezo a trabajar con mis funcionarios de línea para que formulen un presupuesto y en el mes de enero ya tengo convocatoria y ya conseguí el presupuesto para poder tener todo lo necesariamente logístico para poder erradicar diferentes temas o solucionar diferentes problemas en la ciudad. Pero no se observa. Estamos en el mes 14 y entrando al mes 15 de la gestión municipal y no observamos eso. Hasta el momento tenemos entendido que aún no hay la convocatoria para los sectores municipales. Y eso es una mala señal, ¿no? Porque para mí, bajo mi concepto, mi criterio, depende mucho de la gerencia general. Y vemos que, por ejemplo, la gerente general acaba de salir hace una semana y ha ido nuevamente a la gerencia de comercialización. No, entonces, es preocupante esto porque no vemos que de repente puede haber soluciones. Podría existir la intención de la alcaldesa que era solucionar, pero si no está bien acompañada, no está bien rodeada de gente capaz de poder solucionar los temas integrales de la ciudad, vamos a seguir en esta misma situación y vamos a tener, como lo siempre, repito tristemente, seguir quejándonos en diferentes medios o indicando lo deficiente de las gestiones municipales que viene acumulándose desde el año 2016. O sea, recordemos que esto viene a una acumulación de la gestión que dejó Beto Torres en el 2014 cuando tuvo los problemas judiciales, lo que generó el tema de David Cornejo y lo que dejó también Marco Gasco, porque él también es un gran responsable de este gran problema que tenemos en la ciudad, porque él quiso maquillar todo y finalmente todo ha salido a relucir y la ciudad no tiene un ordenamiento real y eso ha generado que estemos en esta situación tan grave porque hoy sentimos que los transportistas formales, entre comillas, que somos reconocidos por la municipalidad en el caso de la provincia de Chiclayo, estemos yéndonos a la quiebra. Lo mismo sucede con el sector interprovincial, los que van a la zona norte o los que van a Ferreñaje tienen un grave problema porque en las puertas de los lugares que ellos han alquilado como cocheras o como terminales está la informalidad. ¿Y por quién está protegida? Lamentablemente por malos efectivos policiales. No puede ser que en una esquina esté un efectivo policial dirigiendo el tránsito y atrás de ahí están los informales llenando. O sea, él mira solamente para su norte, pero no mira para el sur. Entonces, esas situaciones, como te digo, es un grave problema que tenemos en la ciudad y que esperemos que en algún momento esto pueda ir cambiando. Ok, vamos a volver al tema de la policía en un instante, pero yo sí quiero retomar sus palabras cuando usted menciona que en este año 2024 ya le toca a la municipalidad tener un presupuesto establecido para poder contrarrestar el comercio, perdón, le hablo con comercio, sobre el transporte informal. Usted me dice que, en todo caso, es la gerencia general quien tiene que propiciar para que esto se dé. Y en ese sentido yo le pregunto qué le parece el hecho de que se haya cambiado o que haya renunciado la gerenta general Berlí Ríos, si esto para usted significa un retroceso, es decir, el nuevo que venga va a tener que empaparse, los trámites no van a estar a la hora. ¿Qué mensaje le da el hecho de cambiar? Lo más lamentable en lo que tú acabas de mencionar es que no es solamente de que se haya ido la socióloga Berlí Berrío, lo más lamentable es que quien está encargado de la gerencia general es provisional. O sea, ni siquiera va a tener un poder de decisión total, porque una persona que es provisional no va a solucionarte los problemas. Y vemos que, por ejemplo, quien está encargado ahorita de la gerencia general que es el arquitecto Paredes, es un profesional de buen perfil. Pero si fuese yo el alcalde, le hubiese dado ya una resolución definitiva para que empiece a trabajar. Pero eso, y tenemos entendido que, por ejemplo, la municipalidad de Chiclayo está en Lima buscando un funcionario para la gerencia general y que lamentablemente a las personas con las que hemos podido tener contacto no quieren venir a trabajar a Chiclayo, que es lo más lamentable. Entonces, esa situación es complicada. Yo creo que con el material humano que pueda tener la alcaldesa o con los funcionarios que pueda tener de su lado, deben iniciar ya un trabajo propiamente planificado para poder solucionar. Porque si bien es cierto, la socióloga Berlí Berrío, lamentablemente le quedó grande el cargo. Y ella tuvo que haber seguido, no en este mes, sino en el mes de diciembre, creo yo, porque ha habido situaciones que no ha podido solucionar, situaciones que se habían escapado de las manos. Y que, como hemos venido trabajando, por ejemplo, ya teníamos contacto en la comisión consultiva, donde ella manifestaba que no tenía conocimiento en materia de transportes. Entonces, es una situación que realmente genera un grave problema para nosotros y que no vemos un avance definitivo. A pesar de que estamos reunión tras reunión empujando el barco, empujando el barco, pero no hay. O sea, no hay. Se menciona, se dice, mañana se hace esto, esto, pero cuando salimos no tenemos esas soluciones. Y entendemos nosotros también la molestia y la incomodidad de nuestros agremiados que nos dicen, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué hacen para solucionar? Nosotros, nuestro trabajo es persuadir a las autoridades de lo que puede pasar o darle ideas de lo que podíamos solucionar, porque finalmente el poder de decisión lo tiene la autoridad actual. Nosotros como transportistas no tenemos la... Nosotros tenemos que trabajar lamentablemente con lo que tenemos. Pisas destruidas, informalidad por todos lados y un gran problema pues de principio de autoridad que nos genera esta escena. A eso voy en mi siguiente pregunta. Usted resalta mucho que la municipalidad tiene que hacer primar su principio de autoridad, ¿verdad? Porque le toca a la institución poner reglas claras para que el transporte sea formal y sea lo más ordenado posible. Pero ante eso, se antepone el argumento del derecho al trabajo, que también lo utilizan las personas que están en la informalidad y dicen, tenemos derecho a trabajar, nosotros también tenemos familias y etcétera. ¿Qué podemos responderle a ese argumento? Todos tenemos derecho al trabajo. Eso es muy cierto. Es un derecho constitucional que nos brinda nuestro país. Pero también, tú sobre el derecho al trabajo no puedes vulnerar los derechos adquiridos de quienes venimos trabajando de manera formal o reconocidos por la municipalidad. la municipalidad tiene que pararse fuerte y decir, sabes que está bien, tú tienes derecho al trabajo, pero en este momento, en este lugar, tú no puedes trabajar porque no te has formalizado o no has tenido la intención de formalizarte. O sea, está bien, la municipalidad de Chiclayo en este momento de repente no tiene ninguna etapa de formalización. Pero a lo largo de los años anteriores sí ha habido. Ha habido, por ejemplo, empadronamientos para el servicio de taxi, ¿no? Tenemos un grave problema en el tema de los vehículos que no cumplen el tema de peso y cilindrada. Nosotros desde el año 2021 venimos gestionando entre el gobierno nacional una excepcionalidad de la norma. Incluso venimos agremiados y dicen, ¿por qué estás peleando eso? Pero es una realidad social que tenemos en el país. Pero tenemos que buscar soluciones y esas soluciones tiene que brindarnos la autoridad, ¿no? Porque si la autoridad no tiene esa despertina de querer solucionar y querer agravar con un carpetazo todo, no vamos a solucionar nada. En Chiclayo tenemos un grave problema, hay un tema de recesión económica, tenemos un grave problema de desorden en la ciudad que genera lo que nosotros llamamos hoy la informalidad. Pero no vemos una solución inmediata. Nosotros a veces nos enfrentamos con los transportistas informales en las calles, somos en algunas casas amenazados, arreglados por los transportistas informales que se sienten con mucho más derecho que un transportista formal. ¿Y por qué te digo esto? Vemos que cuando salen a fiscalizar, nosotros estamos reclamando y salen a fiscalizar y van a las empresas formales a fiscalizarlo. Tanto la municipalidad como la policía. Y los informantes que están al frente trabajan en mejores condiciones que un transportista formal. Y eso es lo que nosotros criticamos duramente a las gestiones municipales, que parece que fuera su batalla de la municipalidad ir contra los que ellos tienen ya regulados o en todo caso autorizados y no ir contra los que verdaderamente le hacen un daño de desorden a la ciudad. Porque ¿qué es lo que dice el ciudadano de a pie? Son los transportistas los que forman el desorden en Chiclayo. Y sí es cierto. Y en ese saco nos engloban a todos. ¿Por qué? Porque no tenemos una identidad propia que en este caso la municipalidad tiene que darnos. Entonces, englobando a todos en ese saco dicen todos los transportistas son desordenados, son cochinos, llenan donde quieren, las mototaxis se meten al centro y les decía, pero ¿tú has identificado de ese grueso cuáles son formales y cuáles son informales? No. ¿Por qué? Porque no hay un tema de regulación final para poder solucionar este grave problema que tenemos hoy en la ciudad. Entonces, sí, es una función primordial de la municipalidad. Sí tienen que hacer privar el derecho a la autoridad que ellos tienen para poner orden. El argumento de que necesitamos trabajar, como usted lo dice, sí, todos, pero con reglas. Todos, pero con condiciones básicas de seguridad, de un buen trato y demás características. Entonces, no puede utilizarse de manera única el decir, solamente es mi derecho a trabajar, ¿no es cierto? Por ahí la forma debe entenderse. Así es, ese es el punto. Ahora, hablemos un poco sobre la competencia desleal que ustedes sienten. Claro, usted precisa bien al decir, los órganos que fiscalizan, tanto municipalidad como policía, son, principalmente, se esfuerzan en que sea observado el sector formal y lo informal como que está olvidado, que justamente es donde deben apuntar, pero pareciera que no, que solo se centran en lo fácil que pueden regular, porque están ubicados en un espacio, en un lugar, entonces, el informal hay que salir a buscar. Entonces, pareciera que por ahí no le resulta fácil. Pero también usted hace mención que hay una competencia desleal porque tiene que competir no solamente entre formales, o sea, por los horarios, sino que también hay una competencia que no tributa, que genera inseguridad y que lo peor de todo se siente empoderado. Y ahí sí me gustaría que nos detalle un poquito más qué tan empoderados están al extremo de que usted también ha denunciado que a veces por denunciar esto hay amenazas por parte de ellos también. Mira, empoderados y tienen mayor poder económico que un formal, los informales en este momento, ¿no? ¿Empoderados por qué? Porque un informal te contrata a un abogado, pagan 5 mil, 6 mil soles, quieren, manejan temas policiales donde se habla de bolsas, se habla, ¿no? Se habla de bolsas semanales de 500 soles, ¿no? Se habla de que también corrompen supuestamente algunos malos trabajadores municipales, ¿no? Y se habla de los famosos chalequeos de delincuentes, que es lo más grave, ese es el último peldaño de ellos, ¿no? Entonces, combinando esas cuatro situaciones, nosotros pasamos denunciando, Yo el año pasado, por ejemplo, denunciaba a una empresa que hace el servicio para la UTP, una empresa informal, ¿no? Y terminamos siendo arreglados por delincuentes, porque yo era un delincuente destruido, arreglarnos, ¿no? Entonces, por ahí, a mí y a otra persona más, que es un gerente de una empresa de la zona que hacía la denuncia, se pudo manejar el tema, ¿no? Conversamos con la policía al respecto, y decía, pero tienes que denunciar, está bien, yo denuncio, pero que me garantizas tú a mí de que pueda tener la seguridad del caso para poder denunciar, ¿no? Sucedió un hecho en el mes de diciembre, donde la empresa formal alquila un espacio en el pueblo joven de Santa Toria de Morovejo, y vienen los informales y le cerraron toda la vía, incluso con armas de fuego en la mano, ¿no? Entonces, fuimos a hablar con el mando policial en el año pasado, entonces tomó nota y me dijo, si sucede lo mismo, por favor me llaman, y yo voy a mandar respaldo policial. Entonces, sucedió al día siguiente lo mismo, entonces le hicimos la llamada al oficial, a un alto mando policial de la región en ese tiempo, el año pasado, y envió a la jefatura de tránsito, y lejos de la jefatura de tránsito, de ir contra los informales, se fue contra la empresa formal, y todavía molesto, ¿no? Y eso da notar ¿qué? Que la informalidad tiene un manejo total en cuanto al tema de la policía. Entonces, hay que ser muy claros en decir que se habla de comercio, perdón, de transporte informal, pero no es un informal que no tiene dinero, que no tiene preparación, que está con ajustas, por el contrario, usted me está dando a entender que son grupos de mafias que tienen ya sus nexos, tienen ya sus aliados, que justamente hacen que la informalidad sea una manera de trabajar, pero bien organizada. Claro, porque no contribuyen al erario o no contribuyen a la municipalidad. Dicen que ellos peticionan y la municipalidad no les quiere dar, no les quiere dar porque el año pasado había una ordenanza municipal, pero hoy que les quieren dar tiene que cumplir las reglas o los requisitos mínimos que establece el Reglamento Nacional de Transporte y lamentablemente tampoco lo cumplen, sus unidades no cumplen esos requisitos mínimos, pero ahí vamos, ellos, por ejemplo, yo soy Wilson, el informal en la esquina de Víctor Raúl y Isabel Peña. Entonces digo, ¿sabes qué? Yo formo mi empresa en la Constitución y el Registro Público y yo soy una empresa, digo, pero no soy una empresa formal. ¿Por qué? Porque no está autorizada por la municipalidad. Entonces, ¿qué hace? Se apoderan de una esquina y sabes que aquí tú me vas a pagar 150 soles, 200 soles mensuales. Aparte, el diario paga 10 soles diarios. Entonces, tienen el poder económico. Y hablamos de 40 vehículos por paradero, ¿no? Entonces, ¿a quiénes le pagan? Se habla de que se le pagan a la policía casi 5 soles por vehículo, ¿no? A los extranjeros les cobran 10 soles por vehículo. Eso es lo que se habla y se comprueba con qué? Con el poco accionar policial en esos lugares, ¿no? Ok. Entonces, ¿quiénes son los llamados a resolver esa situación? Uno, desde la autoridad municipal como ente regulador y desde la seguridad, la policía. ¿Cómo ve usted el rol de estas dos instituciones? Miran, ¿quieren resolverlo o están mirando a otro lado? Disculpando la palabra, como venía escuchando en la radio en un programa nacional que es un término que dicen que de la real lengua española es un hueveo. Ajá. Ya, es un hueveo tremendo porque te vas a la municipalidad y dices, no, pero la policía no nos apoya. Te vas a la policía y dices, no, pero la municipalidad no le da sus autorizaciones. Entonces, eso lo venimos viviendo ya varios años aquí en Chiclayo. Entonces, tiene que articular policía y municipalidad y si es cierto, pues si van a fiscalizar que no pasa lo que sucedió el día jueves en la calle Manuel Pablo y Luis González donde viene la municipalidad y ha decidido venir un vehículo al depósito y viene la policía y le pone una papeleta suave para que se vaya. Entonces, eso tiene que corregirse, ¿no? Para que haya un correcto, ¿por qué? Porque no hay principio de autoridad, hay malos efectivos policiales que incluso tienen vehículos en lugares informales que eso está comprobado porque hay los transportistas de diferentes zonas, por ejemplo, los que van para Ollotún, ¿no? Llega el comisario de Ollotún y le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que trabajar con la empresa informal acá, siendo una empresa formal. Entonces, ellos se han negado rotundamente, ¿no? Entonces, esas situaciones no pueden seguir ocurriendo porque si tú como autoridad, en este caso, un comisario propicia eso, o sea, ¿qué seguridad te puede dar de que tú puedas trabajar de una manera correcta cuando menos protejas tu inversión? porque el transportista formal paga tributos y paga la municipalidad, ¿no? Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, si nosotros, si mañana la municipalidad se quiera sacar una formalización extraordinaria para todos, ¿cuántos se inscribirán? Al informal ya no le interesa formalizarse, lamentablemente, ¿no? Porque es un buen negocio, claro, es un buen negocio trabajar de esa forma con aplicativos en el servicio de taxi, invadiendo todas las rutas en la ciudad de Chiclayo, ¿no? Y sin pagar, pues, nada a la municipalidad porque tú lo ves que esos carros con unas polarizadas, con sodas de servicio particular, con choferes que no reúnen las condiciones, trabajan en toda la ciudad de Chiclayo y este, y lamentablemente la población, pues, no identifica o digamos formal ni informal, ¿no? Y ese es un grave problema que tenemos, ¿no? Y lo peor de todo es que las autoridades llamadas a resolver el asunto pareciera que dan las condiciones para que exista aún y se fortalezca el transporte informal. No están buscando solucionarlo ni erradicarlo. En la práctica estamos viendo que hay corrupción y que justamente hace que esto se empodere y que cada vez tenga más terreno, que vaya ganando la batalla, como se dice. Y eso no se puede permitir porque, para empezar, la seguridad se viene abajo, dos, podría producirse en un mediano plazo un enfrentamiento formales e informales. ¿Es perjudicial lo que puede ocurrir en el futuro si es que eso no se logra solucionar? Ya está sucediendo el enfrentamiento entre formales e informales y está sucediendo que los informales están recurriendo a lo más bajo que es usar la delincuencia para amedrentar. Eso ya está sucediendo, lo hemos visto y lo vivimos. Algunos ya optan por no denunciar, algunos optan por usar los mismos métodos que los informales para defenderse. Es un problema bien, bien, bien enorme lo que tenemos. Volviendo al tema municipal, si la municipalidad decidiera resolver todo lo que tiene que resolver, recordemos que transporte es la que más genera en el tema de ingresos a la municipalidad. Parece que tampoco lo están viendo por ahí. Como dicen, les conviene tener un caos porque cuando ellos quieren hacer un operativo van y capturan y nos capturan a nosotros. ¿Por qué? Porque tampoco no nos resuelven nuestros procedimientos administrativos, entrampados en diferentes opiniones, en pleitos internos a veces dentro de los trabajadores municipales, en posiciones políticas porque también vemos que hay posiciones políticas y no hay la intención de solucionar. ¿Y eso en qué rebota? Rebota en la informalidad. Porque tú llegas a la pared que es que ya te formalizaste, pero como ya no te resolvieron, pasaste a ser informal y ese es un problema que tenemos hoy ya todos en Chiclayo. Y Chiclayo es un desorden que si es cierto no es responsabilidad total de la actual gestión. Vamos a ponerlo en este contexto. Pero es un tema que se venía acumulando, acumulando, acumulando y la pasividad del año pasado ha permitido que esto estalle. Porque también hubo una promesa política de formalizarlos. Y ya se dieron cuenta que no todas las promesas políticas se pueden cumplir porque hay lineamientos que tienen que cumplir. Y esos son quienes hoy reclaman, incluso constituyeron gremios para poder estar cerca de la autoridad y que cuando finalmente no han tenido esa acogida han votado por partir del tablero y decirle de todo a la autoridad municipal. Eso lo hemos visto el año pasado en el mes de noviembre. Aquí lo que tienes que hacer es sensato y decir y tener mano dura y sabes que yo voy a regular de acuerdo a lo que indica la norma, voy a ordenar mi ciudad, pero tengo que hacerlo, no solamente decirlo, no solamente decir mano dura ya hemos conversado todo el año pasado, pero no vemos en el escenario no vemos que se desarrolle eso y eso a nosotros nos preocupa. Te digo así una vez más, tenemos la presión de nuestros mismos agremiados en donde ya están reclamando que retomemos lo que hemos dejado el año pasado pendiente, las acciones legales y también de repente las medidas de fuerza, porque esto no puede seguir sucediendo en Chiclayo. a pesar de que hemos conversado con la autoridad, con la alcaldesa y le hemos dicho pero como te digo, el equipo que tiene como que no le ayuda mucho o de repente habrá otro tema por ahí y hoy enfrascados en pleitos internos con su consejo municipal, lo único que hacen es retrasar todo lo que se quisiera hacer. Y que tendría que ser resuelto ya para evitar un conflicto social mucho mayor en un mediano plazo. Es que lamentablemente a eso vamos a llegar si no existe la voluntad de solucionarnos. Pero aquí ¿qué es la voluntad de solucionarnos? Si yo te digo yo como alcalde, mi gerente tiene independencia pero tú vas a la gerencia y dices no, pero tenemos que coordinar con el alcalde entonces ¿cuál es la independencia que tiene ese funcionario? No tiene independencia. Entonces tenemos que ver que haya soluciones inmediatas, lógicas y que sean saludables para todos. Pero como te digo y volvemos al tema y la sostenibilidad de esto. Yo aquí por ejemplo nosotros estamos en lugares que supuestamente son autorizados para el servicio público de guardar las soluciones municipales y nosotros nos retiramos de aquí de esta esquina que hemos trabajado por años con autorizaciones que nos dieron en su momento. Pero tú me vas a garantizar que en esta esquina donde yo trabajaba no llegue un informal a trabajar no lo puede garantizar la municipalidad porque no tiene el aparato logístico. Si la municipalidad tuviera el aparato logístico para poder dar sostenibilidad lo que sucedió con las soluciones que dejó Arturo Castillo y ya son 20 años 21 años que esas ordenanzas fueron aprobadas y que hoy ya en la práctica no se cumplen porque están desfasadas porque el escenario ha cambiado los transportistas por ejemplo que estaban en el terminal Excel vinieron a cocheras y en las cocheras no llegan y hoy para competir con un informal se meten también al centro de la ciudad porque eso tenemos que decirlo porque es cierto porque en la desesperación de un formal que no te llega ni un pasajero a un local que tú has alquilado que no pagas ni siquiera 100 soles pagas mil dos mil tres mil cinco mil soles por ese local y ves que no llega un pasajero ¿qué haces? oye si el pirata que le llamamos nosotros nuestro verbo está llenando el 7 de enero y arica me voy también a hacerle la competencia ¿por qué? porque no pasa nada porque tienen los informes que necesitan ellos también diariamente cubrir ciertos costos por supuesto por ejemplo los compañeros que van a Oyo Tum ellos antes se daban dos vueltas diarias en los tiempos regulares hoy día se dan media vuelta una vuelta y tienen la competencia de llevar de taxis o de autos que no están autorizados y que tienen que llenan afuera del terminal Excel ¿y quién los controla? lo mismo sucede para Chocoyaco o sea los están destruyendo los están destruyendo de una manera tal que ya todo el mundo no sabe qué hacer quiere salirse del terminal porque el terminal es el que antes era para 80 empresas hoy ya solamente trabajan un promedio de 6 empresas ¿ya? entonces eso es grave es grave y vemos también un terminal Excel abandonado donde está prácticamente depósito de maquinaria de basura con contenedores con basura que es una contaminación al medio ambiente donde la mitad del terminal lo han arreglado para depósito de mototaxis ¿no? y que ahí en ese terminal no hay ningún control ni seguridad siquiera porque llegan incluso los llenadores informales te sacan los pasajeros dentro del terminal Excel es grave la situación o sea no hay no hay sostenibilidad sobre lo que la municipalidad tiene no hay sostenibilidad sobre sus ordenanzas ¿no? y eso ¿qué se conjuga? en el personal en el personal que tiene que ser la fiscalización de campo que tampoco lo tiene la municipalidad usted ha dicho que se necesita mano dura ¿verdad? para poder solucionar ese problema pero también se necesita que se radique a ese tipo de funcionarios que están digamos inmersos en supuestos casos de corrupción en pagos entonces claro mientras que no se de algún modo se saque la corrupción no solo va a bastar con la buena intención o con la mano dura sino que también se necesita un cambio mucho más integral y eso es de la municipalidad y desde la policía también porque claro todos sabemos que hay grupos en los que sí están metidos en cobros en mafias pero mientras eso no se solucione en ambas instituciones el problema de transporte en la ciudad de Chiclayo cada vez se va a ir empeorando ustedes hablan incluso ya de tomar medidas legales me gustaría preguntarle con quiénes y en qué contexto porque pareciera que el poder judicial va a tener que de algún modo buscar la solución a esto y es lamentable que nosotros tengamos que iniciarlas cuando tiene que ser de oficio de parte de la fiscalía de revisión del delito porque hay situaciones que son a simple vista se configuran delitos y que nadie los quiere denunciar porque si tú denuncias mañana eres coaccionado tanto por la policía como por la municipalidad y ese es el temor de muchos de denunciarlo pero se tienen que tomar ya las acciones legales correspondientes en este caso por omisión de funciones en el tema de la policía porque ya no podemos seguir yendo y quejándonos con los altos mandos policiales cuando los de abajo los que están en el campo hacen todo lo contrario a lo que ellos supuestamente les indican que no dicen los oficiales denúncienlos grábelos y denúncienlos pero tú sabes que es levantar un teléfono sobre un policía y grabarlo es que te expones a que el policía en su función te puede incluso hasta intimidar o termine volteándote a la tía y decir otro denuncia a ti ese es un problema que tenemos nosotros latente en este momento y con algunos trabajadores municipales también sucede lo mismo hay que reconocer que el año pasado si en la gerencia de transportes como que han querido limpiar la casa ya han sacado algunos trabajadores que no eran adecuados para ellos supuestamente pero aún sigue letardo temas logísticos que no tiene la municipalidad para emitir una tarjeta de operatividad se demoran meses porque hay una carga que viene de años que aún están tratando de resolver y hay problemas por ejemplo con la máquina impresora de tarjeta de operatividad y ese es un problema de antaño de la municipalidad de Chiclayo que siempre adolece ese tipo de situaciones que tienen que solucionarse si tú quieres solucionar el problema dótale es como que yo te voy a mi carro para que trabajes pero mi carro te voy con una llanta abajo o sin gasolina yo te doy con todo lo que se hace aquí está y tienes que producir eso es lo que tiene que hacer la municipalidad en este caso lo mismo también tiene que pasar con la policía yo lo resumo esto en un principio en falta de autoridad desde arriba claro que son políticas nacionales el estado tendría que tener una política clara de que el transporte tiene que ser erradicado desde la corrupción y tiene que haber también funcionarios que vayan en ese sentido o sea claro la política nacional es una pero los funcionarios en los gobiernos tanto provinciales como centrales tendrían que alienarse a esa forma de hacer política cosa que en la práctica al menos en Chiclayo no lo estamos viendo porque usted bien hace de conocer que los perfiles no necesariamente se cumplen a veces sin el papel pero en la práctica también es un gran impedimento de que no tengamos funcionarios que conozcan mucho la realidad local sobre todo a veces existen funcionarios que conocen que la conocen y la quieren hacer pero por el tema político son frenados en algunos casos también hay un componentes políticos eso también es un grave problema para nosotros porque a veces el funcionario trabaja, corre va a hacer la gestión y cuando va al tramo final que es para que la autorice aguanta ahí se frena todo entonces ese es un tema que vivimos por años en la montecolía Chiclayo hay gente que sí quiere trabajar hay gente que no compra el perfil y también hay componentes políticos que frenan problemas que para eso es la política para eso es estar en un cargo público conseguir el bien común desde el transporte en esta conversación pero si no lo tenemos estamos inmersos en problemas el transporte es uno solo también hay más entonces mientras no haya esa intención de querer solucionar hacemos bien en publicitarlo en los medios en conversar sobre eso pero también hay que reconocer que la función pública a veces demora mucho y a veces es demasiado burocrático llega finalmente a entorpecer todo yo te comentaba al inicio de la conversación del tema de la informalidad por ejemplo el tema de los taxis de los que no cumple la personalidad es que Chiclayo tiene una gran realidad esos carros chiquitos que le llamamos nosotros venimos gestionando desde el año 2021 con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones una norma para que se pueda regular por única vez por un tema excepcional tres o cuatro años pero vemos que en el Ministerio de Transportes sucede lo que sucede aquí siendo el ente rector del Ministerio de Transportes donde nos hemos reunido hemos pactado han venido a hacer estudios complementarios hemos ido y queda ahí en el tintero tenemos funcionarios del MTC o trabajadores que tienen la intención de solucionar pero la parte jerárquica también o sea no hay una intención política de solucionar o sea lamentablemente desde el ente rector que es el MTC no tenemos esa voluntad imagínate aquí las municipalidades tenemos en el MTC muchos problemas pendientes el tema de los taxis tenemos el tema de las licencias de conducir de los centros médicos tenemos el tema de la ley del automóvil colectivo el tema de regulación del transporte tampoco no hay solución y es grave porque se les ha exigido se les ha pedido cambian al ministro todo vuelve a foca cero cambian a los funcionarios todo vuelve a foca cero y los que están ahí dicen no podemos hacer porque hay cambios claro y hay que esperar entonces si tenemos esa perspectiva en un gobierno nacional que no ata ni desata tampoco y usted podría decir que en los últimos gobiernos que hemos tenido se ha ido descuidando el problema de transporte y por eso que estamos digamos ya viendo las consecuencias negativas es que lo que pasa en realidad el gobierno es finalmente que un buen gobierno garantiza que es que el gobierno no te garantiza porque el gobierno tiene una política nacional de transporte que es la masificación del transporte que le llaman el transporte multimodal con transporte sostenible o transportes integrados pero para poder en esa política que para nosotros es un fracaso por ejemplo lo que sucede en Lima con el tema de Atu y el tema de los metropolitanos y de los corredores complementarios porque el gobierno no tiene la capacidad de sostenibilidad porque en Lima por ejemplo los sistemas integrados son cofinanciados el gobierno invierte y el privado invierte entonces vemos que por ejemplo en Arequipa también se quiso implementar y no está dando el resultado que ellos quieren en Trujillo que también se quieren implementar no está dando los resultados que quieren en Piura ¿cuáles son los problemas? los problemas son que cuando tú sacas a licitar una ruta de acuerdo al plan trazado pero los que han estado trabajando los tradicionales que somos por ejemplo ahorita nosotros no les dan la oportunidad de que ellos puedan participar en esas licitaciones y que puedan crecer sería la oportunidad ¿a quién? a una transnacional a grupos colombianos a grupos canadienses que están viniendo a invertir al país pero está bien inviertan pero inviertan con nosotros ¿de qué sirve? de que yo como dicen yo he hecho esta ruta por ejemplo la Sala Verde y esa ruta la licitan mañana por ahí no puede pasar ningún transporte tradicional o sea nosotros solamente la ruta concesionaria pero a los costados están trabajando los tradicionales y ellos los empujas acá los empujas acá y creas ya un mayor problema porque creas congestión creas informalidad y todo lo que se ve por ejemplo en Lima cuando tú vas a Lima viajas en un metro por ejemplo que eres el hombre araña viajas ahí trepado lo mismo sucede también en el tren entonces a los costados la gente que opta por irse en un combi o irse en un taxi colectivo que le llaman en Lima informal porque llegan más rápido o se entran más cómodos y el costo de la tarifa está casi ahí entonces acá en Chiclayo se quiere implementar lo mismo pero acá en Chiclayo Chiclayo tiene que transformarse primero como ciudad y hablamos del tema vial para que pueda suceder eso y Chiclayo pues lamentablemente está a años luz de lo que sucede hoy en Piura o en Trujillo claro o sea ahí estamos hablando de proyectos de gran inversión que en la práctica como usted menciona si hay un fracaso porque está tapando al transportista pequeño ¿no es cierto? ahí es una discusión que en Lima tendrán que resolverlo traer eso para acá como usted dice ya desde el análisis no hay cuándo hacerlo porque hay pendiente una transformación vial y eso también pasa por de nuevo la voluntad política o sea si vemos que en estos casos que estamos conversando no hay una solución pronta inmediata justa imagínese que va a ser lo otro pues ¿no? entonces ni siquiera pensar que hablemos acá de un... acá en Chiclayo estamos yo creo que a unos 20-25 años de poder iniciar ese trabajo ¿por qué? porque la realidad vial de Chiclayo es distinta es exigénero y tiene que transformarse y hacerse nuevas vías Chiclayo tiene un grave problema de infraestructura vial que es por ejemplo por el efecto de los cambios de los colectores de Zagüed un trabajo paralizado en el año 2014 y que se ha retomado este año pero que es un... yo lo veo como un fracaso porque las empresas que están haciendo ese trabajo dejan a la ciudad bombardeada sí literalmente bombardeada ¿no? y ahí viene ahora el peloteo ¿no? ¿quién tiene la responsabilidad Excel o tiene la responsabilidad de la municipalidad y los dos echan la culpa pero ninguno de los dos soluciona entonces es un problema que tenemos enorme aquí en Chiclayo que esperemos que en su momento sea resuelto pero ya mientras eso no ocurra vamos a seguir padeciendo las consecuencias negativas desde las posibilidades que usted plantea y desde también el ciudadano de a pie como usted dice es difícil poder identificar quién es el formar de la informar ¿no? yo creo que no haríamos mal en identificar cuáles son esos 40 paraderos que están en condición de informal y que deberían ser erradicados para que la gente que escuche sepa que el lugar donde está tomando su carro no es un paradero formal creo que usted tiene información sobre sobre cuáles son esos 40 claro de los paraderos más visibles los que están en el centro de la ciudad hablamos pues de Bolívar y Arica hablamos de Cite de Enero y Arica hablamos de Pedro Ruiz Alfonso Garte Pedro Ruiz Cúlivan hablamos de San José Luis González hablamos de Mariscal Nieto Cuadra 1 hablamos del Totus paraderos informales para la zona interurbana hablamos de Pedro Ruiz y este y Balta Pedro Ruiz este Balta y 8 de octubre 8 de octubre Leticia es una infinidad de paraderos ¿no? si hablamos mira lo preocupante comisaría del norte paraderos informales para el Lambayeque en el óvalo de Quiñones en el pasaje el pescador el pasaje pescador ahí tienen las empresas formales tienen sus cocheras y afuera de ellos para todo lado la informalidad la suele de las aguirres ¿no? ahí por ejemplo en el pasaje de las aguirres son de las empresas que estamos ahí incluyo tenemos paraderos nocturnos pero ahí llenan todo el día los informales ¿no? y se sienten con mayores derechos que los aportes formales ¿no? entonces este eso es ya realmente ya reventó sumado a ello pues los que se meten a las rutas todo el día en la ruta Bolaunesi que viene a la zona este las brisas satélite tenemos mapeado más de 60 70 vehículos informales que trabajan así en libre albedrío ¿no? entonces este es un problema enorme es un problema enorme que tenemos que cada vez se complica más se complica ¿por qué? porque ya el informal como nadie le dice nada por un año te siente con derecho te siente con derecho porque nadie le ha dicho nadie le ha dicho un tema ni siquiera disuasivo de fiscalizarlo ¿no? entonces ese es el problema que tenemos aquí en Chiclayo ¿no? y como te digo el funcionario puede tener la voluntad o las ganas de hacerlo pero si no lo dotan del tema logístico ¿cómo lo va a hacer? también si no tiene el apoyo por ejemplo de la policía ¿no? porque en el tiempo por ejemplo la gestión de Marco Gasco se hablaba de fiscalización vinieron los fiscalizadores intervinieron en un paradero en la noche se llevaban el carro al depósito y vinieron atrás del colegio Sofía en dos motos lineales delincuentes tiraron balas al aire y las asustaron a las inspectoras municipales las agredieron lamentable ¿y dónde está la policía? ¿y dónde está la policía? entonces este esa pregunta siempre nosotros nos vemos ¿y dónde está la policía? ¿cuál es el trabajo de la policía? tenemos entendido que hoy ya en tránsito hay una una dama que es una mayor que por ejemplo ha mencionado que ella no va a recibir a ningún transportista está bien pero hay transportistas que tenemos que hacer ejercer nuestro derecho a ser escuchados porque tenemos un gran problema en la ciudad de Chiclayo y que mucho de eso también está siendo generado por la policía nacional del Perú que tampoco no hace un trabajo que nosotros esperaríamos que sea de erradicación de la informalidad como te repito a veces existen las voluntades de los altos mandos pero los que están abajo los que son el tema de ejecución no lo quieren cumplir no tienen la intención de cumplirlo porque tienen que ser respaldados y eso y eso nos da nos da lugar a que todo lo que se dice en la calle todos los chismes que se hablan en la calle como lo dicen se corroboren con las acciones de manos efectivos policiales ¿no? entonces este ¿quieres denunciar? pero solamente escucha lo que dicen lo que hacen en esa esquina y corrobó y plantea lo que esté el personal policial en su turno de trabajo si hace una fiscalización a la esquina no lo hace ¿por qué no lo hace? esa es la pregunta ¿no? ¿por qué no lo hace? porque se dice que hay bolsa de dinero que les pagan y todo lo demás entonces eso se lo hemos expresado a los mandos policiales y parece que no no hay eco de lo que se les dice ¿no? dicen denuncias ¿sí? ¿está bien? denuncias ¿sí? ¿y a mí quién me garantiza mi seguridad? claro ¿quién te garantiza tu seguridad? la denuncia la denuncia tiene que estar respaldada con un proceso legal debido con las garantías necesarias porque justamente se debe fomentar que ese tipo de comportamientos no existan entonces no se vale exponerlo y después dejarlo solo y hacer que la denuncia se pierda incluso la vida también entonces estamos hablando como usted dice de grupos de mafias que ya están armados que se sienten empoderados y tiene que ser la institución ideal que es la policía quien tenga que resolverlo mira nosotros hemos peticionado una reunión con el general de la policía que en ese tiempo fue el conde Cuellar que duró un mes no nos dieron nunca la cita hemos vuelto a peticionar al general Bernal hasta ahora no tenemos la cita entonces esas son malas señales para nosotros ¿no? porque no quieren escucharnos no tienen intención porque puede haber algo más lo que lo que hablan las calles los runes se corroboran con las acciones de las autoridades ¿no? entonces observamos somos pacientes pero también tiene que haber un trabajo serio de parte de las autoridades judiciales ¿no? y hablamos en este caso de la fiscalía ¿no? la fiscalía tiene que hacer denuncias de oficio no tiene que esperar que una persona vaya a exponerse su integridad porque muchas veces cuando tú denuncias ya se filtró la información y terminan siendo amedrentadas esas personas ¿no? la fiscalía de presión del delito tiene un trabajo muy importante que hacer muy muy importante ¿no? su función es prevenir ¿no? y no lo están haciendo ¿no? tenemos denuncias por ahí ahí tenemos entendido que hay algunos paraderos que han hecho unas denuncias hay investigaciones ya con incluso con testigos protegidos ¿no? pero tampoco nadie les garantiza a esas personas su seguridad ¿no? y eso es un tema que nos preocupa ¿no? ¿dónde está la defensoría del pueblo? digo yo si existe acá en Chiclayo una oficina en la defensoría del pueblo porque hay un serio riesgo al ciudadano porque subirte a un vehículo informal es un serio riesgo al ciudadano porque ya se han visto casos de pasajeros a bordo de secuestros incluso y también de abusos contra mujeres y eso no puede suceder nosotros tenemos los que por ejemplo tenemos un paradero nocturno el pasajero venía en un taxi se bajaba y se subía a su colectivo y se sentía más seguro pero ahora como hay tanto y el tema de los celulares los aplicativos genera eso genera la inseguridad en muchos casos porque tú contratas por un aplicativo un taxi pero si en el taxi ya está Julio Gordillo como conductor y finalmente el que llega manejando es Wilson Miñope ¿quién te garantiza que esa persona sea la correcta? claro entonces ese es un tema que es un tema de regulación que tiene que verse muy clínicamente que también es un trabajo que tiene que ser no solamente acá sino a nivel nacional con las autoridades porque es un grave problema que no solamente afecta a Chiclades no afecta a todo el país y que deberían ser los temas por los cuales deberían ya estar viéndose soluciones cosa que no lo vemos no, no lamentablemente no se ven esperemos yo creo y te lo digo así seriamente de que estamos a tiempo de que las autoridades están a tiempo de poder corregir esto y que no tomen estas expresiones como un tema de amedrentamiento como ellos no es amedrentamiento son opiniones que nosotros las recogemos en las calles y las podemos expresar públicamente porque queremos buscar soluciones porque queremos que nuestra ciudad cambie que cambie realmente porque todos hemos está bien podemos tener errores podemos tener pero si no rectificamos nuestras acciones y no vemos para adelante vamos a seguir en el mismo letardo y nuestra ciudad de Chiclayo para los que somos realmente chiclayanos y queremos a nuestra querida ciudad de Chiclayo queremos que esto cambie no queremos que nuestro Chiclayo vuelva a ser la ciudad de la amistad porque ya no es ciudad de la amistad que sea el eje del piloto del norte que tampoco ya no somos el piloto del norte porque como le decíamos al inicio hay un tema hay un gran potencial en Chiclayo que nos está explotando que es el turismo y que eso tiene que ir de la mano en un trabajo articulado gobierno regional municipalidad y policía nacional del Perú en donde nosotros también jugamos un rol muy importante muy muy importante porque tenemos como conversamos ayer con una reunión que hemos estado celebrando por ejemplo el aniversario de una institución que es el Forcalán Valleque tenemos que iniciarle o iniciemos cuando mínimo el trabajo de capacitación de nuestros a nuestros a nuestros trabajadores nuestros conductores operadores uniformicémonos ya estamos en algunas empresas utilizando por ejemplo un polo identificativo de una empresa de colectivos o de una empresa de cómics o de una empresa de taxis que vemos que son pocas empresas que trabajan de manera uniformada y eso que significa un cambio de actitud por ejemplo la empresa de cómics de Monsefú que han hecho y es saludable han puesto en su parte delantera una pegatina donde está Monsefú y promocionan el distrito de Monsefú esas acciones tienen que imitarse ¿por qué? porque tenemos que mejorar también nosotros como transportistas de nuestra ciudad pero como te digo como no existe la política y ahí vamos siempre al retroceso del principio de autoridad o de fiscalización pues nadie va a querer hacer lo correcto le toca a la municipalidad poner las reglas claras hacer que se cumplan lo que toca por ley y sobre todo hacer que los actores como la policía nacional como el comercio informal perdón el transporte informal sepa exactamente qué se hace y qué no se hace y el que no lo hace simplemente no tiene su permiso no cumple con las reglas y no debería estar en la práctica dedicándose al transporte ¿no? claro y hablamos de antaño aquí no más cerquita con el último general que estuvo aquí en la policía nacional del Perú general Díaz Zulueta que es muy conocido por un trabajo con redes cooperantes que se trabajó en ese momento en el tiempo que él estuvo el tema de redes cooperantes y da resultado porque nosotros siendo los ojos de la ciudad se puede obtener un resultado que genere mayor seguridad al ciudadano y tenemos casos comprobados como por ejemplo el caso de la niña que fue secuestrada y fue encontrada en la organización La Purísima donde se pudo dar con el paradero a través de los datos de los taxistas y mototaxistas y a través de los grupos de whatsapp y eso la misma policía lo reconoce entonces si nosotros tenemos una responsabilidad en tema de seguridad porque si podemos aportar pero si no existe la voluntad de las autoridades ¿cómo lo vamos a hacer? entonces ahí hay un tema que tenemos que ir mejorando ¿no? entiendo bueno yo quiero agradecerle que haya estado con nosotros conversando en exenso sobre la problemática del transporte en la ciudad de Chiclayo tanto el formal como el informal el informal si tiene que ser erradicado el formal tiene que verse sus aspectos positivos que son los que usted ha mencionado en algunos instantes pero lo más importante es que las autoridades son las que tienen que hacer bien su trabajo y evitar que se ocurra un conflicto social que esperemos que eso no se dé porque si sería un gran retroceso como sociedad y como y la parte institucional también se vería duramente afectado vamos a tener que llegar estamos llegando a la parte final gracias por acompañarnos vamos a seguir hablando sobre este problema lo importante es que la gente que nos ve sepa que hay una problemática latente que podría convertirse en conflicto un conflicto social más adelante si es que no se toman las medidas necesarias oportunas usted es un optimista y dice todavía estamos a tiempo pero hay que seguir conversando sobre esto yo creo que estamos a tiempo y es una invocación pública aprovechando tu medio al gobernador regional al doctor Jorge Luis Pérez Flores a los tres alcaldes provinciales el señor Ayanecubas el señor Ramos de Lambayeque y el señor Polaski de Ferreñafe a que articulen que trabajen y que verdaderamente hagan un análisis lleno de la problemática de transporte porque hay un instrumento legal que les permite a ellos poder directamente ir y emitir una opinión técnica para dar una solución al transporte integral en nuestra región es responsabilidad también de ellos yo los invoco a ellos para que puedan articular y que también articulen con la policía nacional de Perú para que podamos solucionar este problema que tenemos en toda la región de Lambayeque no es solamente Chiclayo en toda la región de Lambayeque tenemos un gran problema en el tema de transporte porque los informes que nos llegan son a diario de toda la región de Lambayeque y esto tiene que cambiar hay responsabilidad y los responsables políticos tienen que asumir su responsabilidad en base a las facultades que el gobierno la ciudadanía les brindó la confianza a través del voto popular y hoy ellos son responsables de que esta situación en nuestra región y en nuestras provincias cambie ok gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros amigos estamos llegando a la parte final de Política y Poder nos reencontramos el próximo domingo con más temas polémicos obviamente aquí en BES TV Canal 3 y como siempre también en simultáneo en nuestro canal de Facebook BES Cable Chiclayo el guión página oficial nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!